Escucha, calla, pero no, no pretendas interrumpir mi conversación Habla, explica, pero no, no pretendas que escuche tu maldita opinión No pasa, mira, pero no, no pretendas tocarlo, lo toco yo Pregúntame ahora a quién quiero más, me quiero a mí, me quiero a mí Ya no podrás ver, enloquecer, enloquecer por ti Aprendí llorando a amarme solo, amarme solo a mí Nunca me gano, me quiero a mí Nunca me grito, me quiero a mí Nunca me fallo, me quiero a mí Ah, 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 me quiero a mí Escucha, calla, pero no, no pretendas interrumpir mi conversación Habla, explica, pero no, no pretendas que escuche tu maldita opinión No pasa, mira, pero no, no pretendas tocarlo, lo toco yo Pregúntame ahora a quién quiero más, me quiero a mí, me quiero a mí Ya no podrás verme enloquecer, enloquecer por ti Aprendí llorando a amarme solo, amarme solo a mí Amarme solo, amarme, pero no intentas irme Nor a mí, board dances, enloquecer por ti ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Nunca, nunca me callo, me quiero a mí Nunca me grito, me quiero a mí Nunca me fallo, me quiero a mí най, Oftentimes me quiero a mí Ya no podrás verme enloquecer, enloquecer por ti Aprendí llorando a amarme solo, amarme solo a ti Ya no podrás verme enloquecer, enloquecer por ti Aprendí llorando a amarme solo, amarme solo a ti Ya no podrás verme enloquecer, enloquecer por ti Aprendí llorando a amarme solo, amarme solo a ti